Bienvenidos a todos. Bueno, ya sabéis, hoy es un día una FX Street Session más especial porque hacemos tres años, que no es poco. Además, contamos con GKFX, que es nuestro sponsor y estará con nosotros unas cuantas sesiones más. Aquí es un momento de nostalgia. Atención. La primera foto, la de febrero de 2013, eran seis personas en la sala de juntas, presentando tendencias y un poco salió así. O sea, las sessions eran una cosa más familiar que otra cosa. Traders compartiendo un poco cómo veían el mercado y lo que iban aprendiendo. De hecho, aquí está Yojai, mítico. Estuvo desde la primera, tres años aquí. Y bueno, en julio de 2014 ya llegué yo. Estamos a mitad de camino y ahora, pues mirar, tres años después, en una sala como esta, con sponsor, con Adriana Cuaro, que ha venido desde Argentina. Esto es un aniversario por todo lo alto. Yo voy a ir muy rápido porque lo principal son los ponentes. Recordaros que esta es la agenda, el blog donde vamos subiendo todo. O sea, para ver los siguientes eventos, artículos y cosas que vamos comentando de las distintas ciudades. Bueno, estas son las redes. Estamos en Facebook, Twitter. Pues ya sabéis, compartir toda la información que queráis. Y estamos aquí. Lo último, antes de dar paso a Juan Manuel, como siempre hablo un poquito de F-Street, tenemos esta sesión, esta sección que muchos ya conocéis, que es en vivo, que es donde están todos los webinarios. Entonces, destacar, cómo no, que Adrián está ahí, lleva con nosotros 12 años. O sea, que tema webinars, todo esto, de verdad que es un experto. Estamos muy agradecidos de que esté con nosotros. Y justamente en este pantallazo, que ya es de hace tiempo, también está GKFX. O sea, ellos colaboran con nosotros desde hace mucho tiempo, igual, en webinarios, en todos los niveles. Así que ya solamente me queda dejaros con Juan Manuel y que haga una pequeña presentación. Bueno, buenas tardes. Soy Juan Manuel, ejecutivo de Broker GKFX. Y bueno, casi a la par que empezó FX Street. También empezamos nosotros en España. El broker lleva abierto desde agosto de 2008. Pero la oficina la abrimos en Madrid en septiembre de 2012. Y bueno, pues yo también empecé con los seminarios de FX Street, dándolos. Y bueno, poquito a poco, pues al igual que ellos, vamos creciendo. Porque bueno, el tema de Forex y el tema de ir operando en bolsa, cada vez va siendo bastante más amplio. Somos muchos más ya los que empezamos a operar. Los que demandamos algo más que operar con nuestro banco. Y bueno, pues nosotros somos un broker inglés. Estamos regulados por la FCA de Londres. Lo principal, como ya os comento, también tenemos la oficina desde septiembre de 2012. Ya estamos, ya somos 20 personas en la oficina de aquí. Y bueno, un poco tenemos clientes aquí. Espero que lo corroboren. Que bueno, la verdad que me gusta que nos destaquemos. Porque tenemos un gran servicio de atención al cliente. Como sabéis cuando habéis empezado todos vosotros, cuando uno empieza en esto, el desconocimiento es muy, 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 muy grande. Por eso también un poco con FX Street, con Adrián, apostamos por la formación. Al final, es que alguien pueda mantenerse en el mercado con los años. Es todo cuestión de no llevar las cuentas a cero. Es así. Y es lo principal. Y cuantas menos cuentas a cero, más superaréis. Y nosotros, pues más contentos estaremos. Es así. Es una realidad. Y no quiero daros más la coña. Venimos aquí a aprender. No a saber del broker. Así que os paso con Adrián. Que él es un experto en mercado. Lleva más de 13 años en esto. Tiene una escuela de formador de traders. Y bueno, pues ahí os dejo que se presente. El mejor que él no se conoce nadie. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias por estar esta tarde. Gracias a FX Street. Como lo han dicho los señores, tengo el agrado de ser uno de los colaboradores más antiguos. Tal vez uno de los que tiene más años, además. Y no solo de mercado, sino de edad. Allá por el mes de junio de 2004 empezamos a hacer algunas colaboraciones. Y bueno, mantenemos ese artículo diario, ese comentario diario del mercado de divisas. En el cual tratamos de exponer nuestro punto de vista, tanto desde un análisis de noticias, desde análisis técnico y algunas cuestiones vinculadas a los precios. Y justamente cuando surgió la posibilidad de hacer un evento de estas características aquí en Barcelona, es que nos pareció lo más adecuado tratar de llevar esa visión de todos los días a algo en vivo. Entonces quisiera consultarles, en primer lugar, vamos a tratar de hacerlo interactivo esto. De que no sea algo en el cual yo hablo nada más y alguien escucha, sino tratar de que sea un ida y vuelta. Y me gustaría preguntarles, ¿quién de ustedes opera en el mercado? Ah, muchos. Bueno. ¿Y quién nunca operó en el mercado? ¿Y quién tiene o tuvo alguna cuenta demo? Muy bien, muy bien. Y hace mucho que operan... Ahora cuénteme, ¿cómo es su nombre? José Antonio. Y cuénteme, José Antonio, ¿cuánto hace que operan en el mercado? Pues ahora mismo cerca de un año y medio. ¿Y cómo le va? Mal. Mal. Es que empecé mal. Empecé bastante mal. ¿Y a quién le va bien? ¿Y quién va ganando mucho? Ah, no se levanta ninguna mano. Yo conozco a algunas personas que sé que operan. Hay un señor acá que me sorprendió gratísimamente, que es el señor Pipo Antonio, a quien somos amigos de Buenos Aires y nos hemos encontrado aquí. Y sé que lo opera y le va bien. Es más modesto, pero sé. Y también hay un joven, que lo conocí mucho más joven, hace muchos años en Panamá, que también operó y supongo que debe seguir en el mercado. De modo que, bueno, esto es una actividad que es muy dinámica. Lo que intentaremos ver a partir de ahora es, bueno, cómo empezar a operar. Aquellos que ya están operando y que tienen mucho tiempo en el mercado dirán, bueno, todo esto no es nuevo para mí. Pero, a lo mejor, algún punto de vista y algo que dé lugar a la polémica todavía podemos incorporar. Y para aquellos que no han operado, van a decir, claro, esto es lo que me va a pasar a mí. O, mejor dicho, van a decir, esto a mí no me va a pasar. Porque todos pensamos que eso le pasa al otro. ¿Verdad? Y hay muchos que dirán, eso me está pasando todos los días a mí. Así que, bueno, vamos a empezar a ver cuáles son las prioridades del operador. ¿Qué hace un operador cuando se pone a operar? En primer lugar, analiza noticias, analiza técnicamente el mercado. ¿Qué es el análisis técnico? ¿Qué les parece? ¿Qué tendrá que ver el técnico con las noticias? ¿No será que es una representación gráfica de, o en números, de las noticias? Pero, claro, uno no puede operar con noticias. ¿Cómo hace para decir, bueno, el dólar va a subir o el euro va a bajar porque se publicó tal dato? Habrá un precio, ¿verdad? Ese precio lo podemos analizar. ¿La configuración de la plataforma será tan fácil de hacerlo? A lo mejor no. ¿El manejo del tiempo? ¿Sí? ¿Y qué hace un operador? ¿Por qué es un operador? Opera. ¿Sí? Esas son las tareas que, en nuestra opinión, son las que lleva a cabo un operador todos los días. Y ahora entramos en un campo un poco más polémico. De esos cinco puntos, y volvemos un segundo para atrás. De esos cinco puntos, ¿cuáles creen ustedes que son los más importantes? ¿Cuál de estos cinco puntos que estamos viendo? Análisis de noticias, técnico, la plataforma, el manejo del tiempo y operar es lo primero que uno debería tener en cuenta. ¿Para mí sí? Estoy de acuerdo con el señor. ¿Qué más? A ver, cuéntenme. Análisis técnico. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos. Manejo del tiempo, efectivamente. Porque el tiempo, factor que no tenemos muy en cuenta a la hora de operar, es lo que nos determina si nos va a ir bien o nos va a ir mal. ¿Sí? En segundo lugar, va a venir el análisis de las noticias. Porque todos los días tenemos noticias o no. Hoy no las tuvimos y el mercado estuvo ahí más tranquilo. Pero mañana sí va a haber noticias y pasado mañana también. Y habrá que tomar en cuenta ese análisis de noticias. ¿Para qué? Para analizar técnicamente el mercado y tomar decisiones. ¿Para qué? Para operar. Para colocar posiciones de compra y venta de un activo contra otro. ¿Sí? Y, por último, y lo dejo para lo último porque esto se hace una sola vez y no se toca más, está la configuración de la plataforma de operaciones. ¿Sí? Que no es fácil aprenderlo, pero que hay que aprenderlo. Vamos a intentar ver cada uno de estos puntos en profundidad. ¿Sí? Es largo el tema, pero vamos a hacerlo más chiquito. Lo acomodamos para que entre en una hora. ¿Verdad, Jus? Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con el manejo del tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hay que estar adentro del mercado cuando uno opera? ¿Qué les parece? ¿Hay que estar mucho tiempo, poco tiempo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué poco? Ah, claro. Yo les hago una pregunta. Si estuviéramos en medio de la selva, ¿sí? Y nos dicen, bueno, hay que caminar de aquí 100 metros para allá. Y después viene otro y me dice que hay que caminar de aquí 500 metros para aquel lado. ¿Dónde habrá más peligro? ¿En los 500 metros o en los 100 metros? En los 500 metros. Entonces, podemos saber qué puede pasar con el euro de aquí a mañana a las 4 de la mañana. Pero de aquí a fines de marzo, nadie sabe qué va a pasar con el euro. De modo que siempre habrá que estar poco tiempo dentro del mercado. ¿Sí? En función de un montón de cosas. Habrá que ver qué capital tenemos, qué nivel de apalancamiento le ponemos a la cuenta. Pero, en principio, siempre hay que estar poco tiempo dentro del mercado. Es mejor operar más veces, menos tiempo. ¿Sí? ¿Y cuántos puntos queremos ganar por operación? A ver. Que no sea el señor. Otro que esté operando. Marcelo. Depende del time frame. ¿Y cuántos puntos buscas, Marcelo, tú, en cada operación? 15, 20 puntos. Muy bien. ¿Y en qué time frame? ¿En qué temporalidad? 5, 15 minutos. Cuando hablamos de time frame, de temporalidad, de puntos, creo que todos estamos más o menos en tema, ¿verdad? O hay alguien que no entiende. Pips. Bueno, pips o puntos. ¿Sí? ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Y qué será mejor? ¿Operar en time frames de 15 minutos, 30 minutos, 5 minutos o operar en gráficos mensuales? ¿Sí? ¿Qué les parece? Hasta hace poquito les cuento, hasta hace 15, 20 días, no había ningún operador o ningún analista que opinara que el euro iba a estar como está ahora, ¿verdad? Y todos lo veíamos uno a uno, 0,90. ¿Y de pronto qué pasó? Se cayó China, la FED y el Banco Central Europeo y el euro lo tenemos subiendo, ¿sí? Ahora, ¿tenemos alguna duda de que durante el año probablemente el euro vaya a buscar la paridad contra el dólar? Y hay una opinión bastante fundamentada de que va a seguir bajando. Y si todos sabemos eso, ¿por qué no vendemos euros y nos quedamos hasta que llegue a uno a uno? Y porque en el medio pueden pasar un montón de cosas. Entonces, siempre nos va a convenir trabajar con temporalidades más cortas. Con temporalidades que nos permitan entrar y salir del mercado enseguida, no quedarnos mucho tiempo. Porque, insisto, sabemos que puede pasar de acá a dos horas, pero no de acá a un mes. ¿Se entiende? Muy bien. Y maneja igual, ¿alguien opera dinero de terceros? ¿Cuentas de terceros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es lo mismo? ¿No? ¿Por qué no es lo mismo? Esto para operadores, ahí está. Ahí está, digamos, acá tenemos un ejemplo. Un señor que opera cuentas propias y cuentas de terceros. Maneja inversiones de otras personas. ¿Por qué Marcelo no es lo mismo? Es más responsabilidad. ¿Y eso qué te hace? ¿Ser más conservador o ser un poquito más agresivo? Más conservador. Bueno. Entonces, ah, perdón, y nos quedaba un punto. Entré por cinco minutos al mercado, ¿sí? Y hace cinco meses que estoy en la misma operación. ¿Les pasó alguna vez? Dije, de 20 a 28 va a ir. ¿Sí? Y compro. Y de 20 a 28 debería ir de acá a las, si son las 7, a las 7 y 5, ¿verdad? Y llegamos al mes de junio y estamos en la misma operación. Porque empezamos a buscar fundamentos por los cuales de 20 a 25 tiene que ir. Pero claro, en junio, no está en 20 a 25, está 500 puntos más abajo de precio. Y seguimos esperando que vuelva. Entonces, la conclusión es que los mercados apalancados, y esta es una frase de un amigo uruguayo, un operador muy amigo de Uruguay, que dice que en los mercados apalancados, las inversiones de largo plazo son inversiones de corto plazo que salieron mal. Entramos por dos minutos y hace seis meses que estamos esperando que se cumplan ese pronóstico de cinco puntos que queríamos ir a buscar en el mercado. De modo que, si volvemos un segundo para atrás, cuántos puntos queremos ganar por operación. Y bueno, claro, si podemos ganar 40 o 50 va a ser mucho mejor. Pero no es fácil ganar 40 o 50 puntos. De modo que siempre va a depender del tiempo. Si obtenemos los 15 o 20 puntos que dice Marcelo en 10 minutos, perfecto, cuánto mejor. Pero si pasa media hora, pasa 40 minutos, pasa una hora, pasa una hora y media, como estamos nos vamos del mercado. Porque ahí es donde nos salvamos de lo último, de entrar por cinco minutos y que pasen seis meses adentro del mercado. ¿Qué es lo que no nos debe pasar? Porque bueno, acá hay gente de un broker y sabe que los intereses que se van generando, que eso también lo hablamos después, son generalmente en contra y puede que nos lesione la cuenta de forma decisiva. Pero bueno, dijimos que ese es el manejo del tiempo y que en segundo lugar, en el orden de prioridades de un operador, viene el análisis de las noticias. No vamos a hablar, por supuesto, de cada noticia, pero cuáles son las noticias que, bueno, ahí dice y por qué es y por qué. ¿Qué noticias mueven al mercado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué se mueven los precios con las noticias? ¿Qué pasa cuando se publica el dato más importante del mes, que es el dato de empleo de Estados Unidos? El primer viernes del mes, 8.30 de la mañana, hora del este de Estados Unidos. ¿Qué pasa en ese momento con el mercado? ¿Por qué será que cuando el dato es bueno, qué pasa cuando el dato es bueno con el dólar? ¿Sube el dólar o baja el dólar? Sube el dólar. Y cuando el dato es malo, baja el dólar. En términos generales, a veces pasa todo lo contrario. Y eso es lo que lo hace justamente atractivo al mercado. Ahora, ¿y por qué será que un buen dato de empleo mueve al dólar a su favor? ¿Qué les parece? Porque hay, perdón, subirán los tipos de interés. Hay una expectativa de que el Banco Central de ese país, que es la Fed, aumente a futuro los tipos de interés. Pero claro, tenemos un dato. Se esperaban 200.000 empleos. Se publicaron 290, que creo que fue en el mes de enero, ¿no? O diciembre-enero. Bueno, bien, y si sale todo lo contrario, ¿qué pasa? Entonces, justamente, ese análisis de noticias va a tener que ver justamente con el estado que tenga el mercado en un momento determinado. ¿Cómo está hoy el dólar respecto a las demás monedas en el contexto de los activos? ¿Qué les parece? Está el cista, está bajista, está neutro. Esto es bien de ahora, bien de la actualidad. ¿Qué les parece a ustedes? Está el cista, ¿verdad? Claro, hace un año y medio, desde mayo de 2014, que viene subiendo contra el euro, contra la libra esterlina, contra el petróleo, contra la onza de oro. Pero está bajista contra las acciones, que siguen manteniendo todavía un nivel o una tendencia al cista muy marcada. O estaba muy marcada, ahora no tanto, ¿no? Ahora está empezando a cambiar ese panorama. Muy bien. Y yo les hago una pregunta. Si el dato de empleo de Estados Unidos es muy bueno, se esperaba 200 y se publicó 290 y mueve a favor del dólar, ¿ese movimiento a favor del dólar será más amplio con el dólar alcista o con el dólar bajista? Ustedes vieron que cuando el euro, por ejemplo, cae en estos últimos meses o en el último año y medio, si el dato es muy bueno, el euro se desploma, el dólar australiano se desploma, el yen japonés se desploma. ¿Por qué? Porque tenemos un dólar alcista. Entonces, siempre hay que tratar de operar a favor de la tendencia. El dato va a ser mucho más productivo y va a ser mucho más favorable a la moneda en cuestión si esa moneda tiene tendencia alcista. Si el dólar viniera a la baja y el dato es muy bueno, el impacto va a ser muy cortito. Va a decir, bueno, sí, mejor, pero la economía anda mal. Entonces, el movimiento va a ser mucho más acotado. Si la tendencia es alcista para el dólar, ese movimiento se va a exacerbar y probablemente hasta se exagere por parte de los mercados la interpretación de un buen dato con la tendencia alcista en el mercado. ¿Se ve? ¿Y cuánto dura el efecto de todo esto? A ver, cuéntenme. A ver, el que está operando, cuando sube la tasa de interés, cuando sale un buen dato, cuando el PBI sale mal, dura mucho, dura poco, 4 o 5 horas. ¿Y podemos aprovechar esas horas para operar? Bueno, hay un momento, tal vez 10 minutos, 5 minutos en los cuales, sí, la verdad es que uno no sabe bien para dónde sale, pero sacando esos 5 minutos se puede operar. ¿Por qué hace un operador? ¿Qué tiene que hacer un operador? Además de analizar noticias, gráficos, manejar la plataforma y el manejo del tiempo. La quinta, el quinto punto. El operador opera, por eso es operador. ¿Sí? Entonces hay que operar. Si nos quedamos afuera del mercado, ¿saben lo que hacemos? Interpretamos las noticias. Y eso es lo que dice la diapositiva. Dejemos los comentarios y las opiniones para los comentaristas, para los periodistas y la economía para los economistas. El operador, ¿qué hace? Opera. Entonces, sí, podemos interpretarlo. Pero la verdad es que si un sitio, no sé, o una agencia de noticias dice, bueno, nos parece que el dato está muy bien. Pero la verdad es que quien tiene la plataforma adelante abierta y quien tiene el capital y quien tiene que operar es el operador. Somos nosotros. ¿Sí? Y dejemos la interpretación macroeconómica del dato y que bueno, que fue un buen empleo, un buen dato de empleo para el sector de servicios, pero no para el manufacturero. No sé si salió bien o salió mal y a quién afectó. Lo que sí sé es que el franco suizo se está capando. Y si tengo tendencia alcista y el dólar franco está subiendo, pues tengo que entrar al mercado y comprar dólar franco suizo. Porque evidentemente algo pasó, ¿sí? Que está lejos de la interpretación que a la noche leemos de esa noticia y que nos dice, compremos. ¿Vamos bien? Análisis técnico. Bueno, esto es un pedido más que una apreciación. No hagamos complicado lo que ya es difícil. No es fácil. Pero no lo compliquemos más de lo que es. ¿Cómo complicamos un análisis técnico? Yo les voy a mostrar, miren. Acá tenemos una plataforma, ¿sí? Y acá hay euro dólar. ¿Cómo cotiza ahora? 1.11.54. Y acá se ven algunos indicadores, ¿sí? Momento, estocástico, en fin. Ahora, si empezamos a agregarle... Perdón. MACD. ¿Qué otro más? Media móvil de 100. Alguien dijo ahí de Chimoku, ¿no? Que es muy típico de estos gráficos. Y le agregamos también bandas de Bollinger. Vamos a buscar. Bandas de Bollinger. Dígame, ¿alguien entiende algo de ese gráfico? En función de lo que dicen todo eso ahí. ¿Se puede operar, se puede comprar o se puede vender? Y la verdad que no. Porque lo estamos complicando. Porque en el afán, y esto sí le pasa al operador que está comenzando ahora, que lleva poco tiempo, en el afán de asegurar la operación, nos llenamos de indicadores. Indicadores, de líneas. Y la verdad, no están en las líneas. La verdad está acá, en 1.11.52. Que es el precio actual del euro dólar. Y lo que tengo que decidir es si compro o si vendo a partir de un precio dado en un momento determinado. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, el Pax Action. Pero ese es otro concepto que, bueno, está fuera, digamos, de este análisis. Pero sí, por supuesto, tenemos una tendencia. Sí tenemos indicadores. Pero cuidado, que esos indicadores no nos compliquen la vida. Que no nos hagan tomar decisiones tardías. Si necesito que el estocástico, las medias móviles, Momento, Magdi, Ichimoku, Parabolixar, bandas de Bollinger, estén todos alcistas. Y, ¿saben cuándo entramos? Cuando justamente el precio toca nuestro punto de entrada y automáticamente empieza a bajar. Porque entramos tarde. Porque los indicadores, que es lo que sigue, los indicadores indican. Por eso se llaman indicadores. ¿Vieron que el operador opera? Bueno, el indicador indica, pero no me dice de dónde entrar al mercado. Al indicador le da lo mismo, le da igual que estemos en 20 o en 24. Va a seguir alcista o va a seguir bajista. Pero a nosotros no nos da lo igual. Son cuatro puntos de diferencia. Entonces, lo que siempre proponemos como análisis técnico básico, y no nos vamos a meter, por supuesto, en cuestiones técnicas ahora, pero es seguir determinados parámetros básicos de análisis técnico. Lo más básico de análisis técnico pasa por Fibonacci. Pasa porque si tengo un movimiento de 100 puntos, cuando el precio empieza a caer o cuando el precio empieza a subir, ¿quién maneja la teoría de Fibonacci? Cuéntame, ¿quién la conoce? A ver, ¿cuáles son los principales puntos en los cuales el precio se detiene? Tomando como referencia Fibonacci. Muy bien, 38.2, 50 al 61.8. Muy bien, que eso proviene de la división de los números Fibonacci. Muy bien. Si manejamos bien esa teoría, y dos o tres conceptos más, con eso estamos muy bien. Con eso estamos muy bien, sabiendo que si operamos en tendencia, y para eso sí podemos utilizar la teoría de Fibonacci, ahí es donde empezamos a volcar la balanza a nuestro favor. Y no llenando de indicadores los gráficos, porque eso lo único que hace es confundirnos. Eso nos puede hacer quedar bien con un amigo al cual le decimos, mira, me dedico a esto, y mira, tengo este gráfico, porque yo estudio los mercados, y sí, bueno, viendo esto me parece que el precio va a ir para abajo. Y la verdad es que con todas esas líneas, lo que menos es para dónde va el precio. Entonces podemos quedar bien con alguien, pero necesitamos quedar bien con nosotros, con la operatoria. ¿Se entiende? Muy bien. ¿A alguien le pasa todo esto? ¿O me pasa a mí nada más? Porque si me pasa a mí, voy a tener que mirar todo lo que estoy diciendo. ¿Le pasa a alguien todo esto o no? Ahora ya no. Claro, porque decimos hay que operar en tendencia también, ¿no? Y esto tiene que ver con los plazos en los que nos manejamos. La tendencia es tu amiga, dicen los libros, ¿no? Claro, pero hay que buscar un amigo que más o menos esté en orden con uno, que tenga la edad de uno o parecida, y que tenga un tamaño más o menos parecido. Porque si mi amigo mide 6 metros y tiene 140 años, y va a ser muy difícil que sea amigo mío. Y si tiene 4 años y mide 70 centímetros, también va a ser difícil que sea amigo mío. Puede ser hijo, nieto, pero amigo va a ser muy difícil. Entonces, la tendencia es mi amiga, en la medida en que opere, en temporalidades que me permitan tener la tendencia de amiga. ¿Sí? Y para eso, ¿qué tenemos que buscar? Temporalidades más cortas, operar a corto plazo, ¿sí? Operar, entrar y salir. El mejor operador, y esto lo decimos después, no es el que gana todas las operaciones. ¿Sí? El Barça lleva 30 partidos sin perder. Ahora, ¿significa que si pierde el domingo que viene es un mal equipo? Y definitivamente no. ¿Sí? Y yo creo que si le preguntamos a los jugadores o al técnico del Barça, y deben estar preocupados por decir, hace 30 partidos que no perdemos. Y el día que perdamos, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, el operador que gana todas las operaciones, normalmente entra en crisis cuando pierde una. Ahora, cuando va ganando y perdiendo, ese es el mejor operador. Por supuesto, hay que ganar más de lo que perdemos, ¿no? Si no, estamos en un problema peor. ¿Se entiende? Más precios por eso, señores, y menos indicadores. ¿Sí? O tengamos aquel que nos queda cómodo. ¿Cuál será el mejor estilo para operar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el mejor estilo? Lo dice Gonzalo, por supuesto. Gonzalo conoce el mercado. Y me consta que conoce el mercado. El mejor estilo es el propio, el de uno. Pero no el mío, el de cada uno. El que más cómodo le sienta a cada uno. Y los indicadores que hay que utilizar justamente son los que a uno le quedan cómodos. ¿Sí? Y el mercado tiene memoria. ¿Quién maneja el concepto de soporte, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué es un soporte? Una zona donde el precio rebota, ¿no? Ahí congelo. Bueno, un nivel psicológico, digamos. Un nivel en el cual el precio, ¿qué hace? Deja de bajar y empieza a subir. Si eso lo trasladamos a análisis fundamental, sin hablar de noticias, ¿qué significará? Y bueno, que había una demanda muy baja de un activo, ¿sí? Todo el mundo compraba dólares y vendía euros. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Justo hasta el mismo precio que tocó en junio de 2012, a partir del cual comienza a subir el euro. Entonces, esa oferta mayor de euros que teníamos, esa demanda mayor de dólares que teníamos, mágicamente en 1.10.40 se transforma en un soporte a partir del cual el euro empieza a subir. Y eso es mágico, definitivamente no. Son niveles, como dice el señor, psicológicos. Niveles en los cuales el que vende, 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 dice, bueno, me parece que acá ya está barato, acá puedo empezar a comprar. Entonces, ¿eso qué significará? Que el mercado que tiene, memoria tiene el mercado. Siempre pasa lo mismo. Todo lo que pasó en el mercado, vuelve a pasar. Ese es el concepto de análisis técnico. Es un conjunto de elementos matemáticos y estadísticos que nos permiten no adivinar, no somos adivinos, si nos permiten anticipar el comportamiento del mercado en el futuro. Porque justamente el mercado tiene memoria. Vuelve a pasar lo mismo. De una manera, de otra, más veloz, más corto, más largo, pero siempre pasa lo mismo. El mercado tiene memoria. El problema es que nosotros no tenemos memoria. Y nos olvidamos de eso justamente, de que el mercado tiene memoria. Pergo, si sabemos que los precios se detienen siempre en el mismo lugar, ¿qué habrá que trazar en lugar de todos estos indicadores? ¿No será mejor decir, me quedo con esto y empezar a analizar a dónde se detuvo el precio las últimas veces? Y empezar a trazar líneas de máximos y mínimos. ¿Sí? Porque estoy seguro, que si esto lo llevamos a gráficos semanales y mensuales, coinciden los precios, coinciden las zonas de los precios. ¿Y eso qué es? Esa es la memoria del mercado. ¿Se ve? Seguimos con nuestro análisis técnico. Si el precio siempre, bueno, lo acabamos de decir, se frenan las mismas zonas, ¿por qué no actuamos en consecuencia? Comprimos y vendamos en las mismas zonas. Y les hago otra consulta para aquellos que están operando. Precio, tendencia, indicadores o intuición. ¿Qué utilizarían ustedes como método o como técnica para operar? ¿Qué les parece? ¿Qué será más importante? ¿Tener la intuición? ¿Tener esa corazonada? ¿Decir? Me parece que el precio se cae. O, digo, no, no, no. Tengo una tendencia en el gráfico de cuatro horas marcada por determinados soportes en un canal en el cual estoy en la base inferior y si lo quiebra. ¿O será que el precio está muy bajo? ¿O está muy alto y me parece que va a bajar? ¿O será que hay un indicador que me dice que está sobrecomprado o va a bajar? ¿Qué les parece? ¿Qué elegirían a ustedes? ¿Cómo es su nombre, señor? Perdón. Jorge. Quiere decir que está combinando, digamos, elementos de análisis técnico, sería la tendencia, ¿sí? Y, claro, es que guiarse por la intuición, ustedes saben que la intuición nos puede llevar a cometer algunas fallas, ¿no? O sea, porque uno intuye algo, le parece que va a bajar y le sale bien una vez, dos veces, tres veces, pero después no salen todas bien. Entonces será mejor, claro, guiarnos con elementos de análisis técnico. Análisis técnico, ¿de dónde proviene? De estudiar las noticias, de qué es lo que pasó el mes pasado con este dato, con el PBI de Japón, y en función de lo que pase este mes, analizar técnicamente el mercado y colocar la operación en consecuencia. ¿Para qué servirán justamente en ese contexto de análisis técnico los indicadores? ¿Qué hacen los indicadores? Lo dijimos hace un minuto. Confirman. ¿Qué confirman los indicadores, por ejemplo? Claro, los indicadores se llaman indicadores porque indican. Indican que está sobrecomprado, indica que está empezando una tendencia, indica que aumenta o baja la velocidad de un movimiento, indica que una tendencia se mantiene saludable en el tiempo. Cada indicador indica algo. Pero justamente, si son todos distintos, lo último que le tengo que pedir a los indicadores es que todos me digan lo mismo. Si no, ¿para qué hay tantos indicadores? Y díganme si no les pasa. Todos queremos que coincidan los indicadores para un lado o para el otro, para operar. Y eso es lo que no debemos hacer. Bueno, ¿qué indicadores utilizar? Vamos a dejarlo, tal vez, ¿no? Porque es un poco largo. Habría que empezar a hablar de cada indicador. Pero entramos en la etapa más complicada. ¿Qué es más lindo que estar dentro del mercado? Decir, bueno, voy a comprar dólares australianos. Me parece que está por subir. Salió un informe. Está subiendo. Si quiebra 0.71.20, ahí voy. Eso es lo mejor, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál es el capital de la cuenta? ¿Qué será mejor? Tener mucho o poco capital en la cuenta. Es lo mismo si tenemos 1.000 euros o 500.000 euros. Entonces habrá que ver si nuestro capital es acorde a lo que queremos operar, a la cantidad de lotes que queremos colocar dentro del mercado, ¿verdad? Porque no es lo mismo, evidentemente. Porque, justamente, si tenemos un capital pequeño, lo que habrá que hacer es operar más veces con menos lotes. Entonces, si buscamos más operaciones por menos puntos, por menos tiempo, es ahí donde tenemos la posibilidad de mantener el capital a lo largo del tiempo e ir generando ganancias moderadas, pero sustentables en el tiempo. Ese es el buen operador. Aquel que duplicó la cuenta en una sola operación, bueno, lo felicito. La verdad es que me gustaría tener la fórmula, pero es muy difícil de dolar. ¿Y saben qué? Probablemente, aquel que duplicó o cuadruplicó su capital en dos operaciones. Y, bueno, la quinta operación termina con nada. ¿Sí? Porque se apalanca mucho. Porque estás jugando con muchos lotes en poco capital. Va a convenir que opere con menos lotes en capitales pequeños. Y si capital es muy grande, ¿habrá que operar con muchos lotes o con pocos lotes? ¿Qué les parece? Ahí le puse lo que me parece a mí. Después me dirán si están de acuerdo o no. Pero si tengo mucho capital, va a ser mejor que no lo utilice todo. Porque, justamente, todo esto tiene que ver con los porcentajes a los que apunto a ganar. A ver, si tenemos 10.000 euros en la cuenta y ganamos 1.000 a fin de año, después de 12 meses de trabajo, ¿cuánto es 1.000 en 10.000 en porcentaje? ¿Él? Vamos a ponerlo más fácil. Si ganamos 5.000 en 10.000, ¿cuánto ganamos? El 50%. Muy bien. Y si ganamos 5.000 euros, pero tenemos 50.000 euros en la cuenta, ¿cuánto ganamos? El 10%. Y son los mismos 5.000 euros. Y nosotros de aquí apuntamos a ganar porcentajes o a ganar dinero. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Ganar 2.000 sobre 2.000 o 5.000 sobre 100.000? Los puse en un aprieto. Los puse en un aprieto. Yo elijo ganar 5.000 dólares o euros sobre 100.000. Sencillamente porque 5.000 son 3.000 más que 2.000. Entonces, claro que es mejor tener más capital en la cuenta. Eso no significa que tengamos que en cada operación jugarnos la vida y colocar 1.000 lotes. De ninguna manera. Operar todos los días, operar en forma ordenada, en forma sistemática, es como nos puede llevar a lo largo del tiempo a ganar un 20-25% anual. 30% anual. ¿Por qué no? Y se consigue, por supuesto que se consigue, pero se consigue manteniendo una disciplina, manteniendo una constancia, una coherencia en el tiempo y no entrando de forma alocada, diciendo, bueno, como gané 30 partidos seguidos, el 31 pongo a los suplentes, total voy a ganar igual. Y no, ustedes ven que el Barça mantiene su plantilla todos los domingos y juegan siempre los mejores. Porque no se puede descuidar, porque todos le quieren ganar al Barça. Y cuánto más si uno tiene que operar en un mercado, que el mercado es mucho más fuerte que un adversario del Barça. El mercado es neutro, el mercado no tiene sentimientos, va para donde quiere y el que le quiere ganar es uno. Entonces siempre es mejor ir más despacito, tratando de operar todos los días con menor exposición al mercado, con menos lotes, pero en mayor cantidad de operaciones. Y hoy decía Marcelo, yo apunto a ganar 15, 20 puntos. ¿Tenemos la obligación de ganar 15, 20 puntos, 40 puntos, 50 puntos? Y si ganamos 4, ¿está mal? ¿Quién inventó la proporción stop-límite? A mí ya no, no, yo pongo 25 puntos de stop-loss y 50 de límite. Y si no, ¿y si no qué? Y nadie me puede decir qué pasa si no, porque es muy fácil perder 25 y es muy difícil ganar 50. ¿Por qué el mercado me va a dar 50 puntos y solamente le voy a entregar 25? ¿Quién inventó esa proporción? Claro, si en todas ganamos una y perdemos 100 en otra, tenemos que ganar 100 operaciones y perder una sola para estar igual. Eso por supuesto que está mal. Pero digo, ¿no será mejor ir midiendo en el tiempo diciendo, bueno, gané 10 y no está mal ganar 10. Y en esta gané uno, pero estaba perdiendo 24. Y si el precio hizo 24 puntos a favor, ¿por qué va a ser 20 más? Si estaba menos 24 y me hizo 24 puntos a favor, estoy en cero. ¿Qué debería hacer en ese momento? Me voy, porque ya tengo 25 puntos a favor o 24. ¿Sí? Entonces, si me hace 20 a favor, mejor. Pero si no los hace y el tiempo, siempre el factor tiempo, el primero que hemos hablado es el más importante y pasa el tiempo y no me va como quiero, me voy del mercado. Me voy del mercado que total tengo mil oportunidades por día, tengo ciento y pico de pares de monedas, tengo un montón de activos de los que quieran. Salimos y volvemos a entrar al mercado. Pero no nos quedamos esperando porque si no, ¿saben lo que nos pasa? Entramos a las 10 y 10 para irnos 10 y 20 y llegamos a agosto y estamos con operación. Y estamos en febrero todavía. ¿Sí? Faltan 6 meses para agosto. ¿Sí? No aprovechamos el momento, no entramos al mercado, dijimos, bueno, cuando toque 19, entro al mercado, vendo, porque ahí está mi soporte y lo quebró y entro y me voy a quedar dentro del mercado. Fuimos a buscar un café y cuando vinimos el precio está en 14. Se pasó 5 puntos. No, no. Igual, si llegó a 14, va a 1. y no, no es lo mismo entrar en 19 que entrar en 14. Si no aproveché el momento, no importa. ¿Qué problema hay? ¿Quién nos apura? ¿Qué apuro hay para... Tengo que ganar 27 puntos. Mi objetivo son 18 puntos diarios. Y si no los gané, ¿qué pasa? ¿Están a mal? ¿Y si los perdí? ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Sí? Y será fácil lo que dice la diapositiva, aprender a manejar, a combinar capital, apalancamiento, tiempo, lotes, stops, límites, la plataforma. Y es difícil. Claro que es difícil. Justamente como es difícil y bueno, hay gente a la que le va bien y hay gente a la que le va mal. El que le va bien no es el que combina todo esto todos los días. Es aquel que a lo largo del tiempo logra sostener ganancias y pérdidas pequeñas. Si gano en una operación 10 puntos y me tocó perder 20 en la operación siguiente. O si gano 10 y pierdo 20 dos veces seguidas. ¿Está mal? Bueno, sí, claro. Está mal porque estoy menos 20. Gané 20 y perdí 40. Estoy menos 20. Pero eso es menos 20. A lo mejor no podré revertirlo mañana o pasado porque lo va a decir acá lo va a decir acá bueno, no lo dice lo dirá más adelante. Esto no se mide con el reloj. Esta es una frase de Mario Agostino que es mi querido amigo y socio y es la frase de él no se mide la operatoria con el reloj sino con el calendario. Hay que tener un calendario a mano para juzgarnos como operadores para analizar o para decir bueno, soy un buen operador o soy un mal operador. Mal operador no es aquel que pierde sino aquel que no tiene la disciplina que no tiene la constancia que no tiene la conducta para manejarse limpiamente en el mercado. Pero esto no se mide de hoy para mañana sino claro si hoy gané soy el número uno y si perdí soy muy malo y no es así. Dentro de un año veremos si somos tan buenos o somos tan malos como pensamos pero en principio no debe preocuparme que gané 10 puntos y perdí 20 porque nadie me dice lo contrario. Claro si en todas las operaciones gano 2 puntos y cuando pierdo pierdo 27 y sí claro me van a hacer falta 13 o 14 operaciones para sostener una pérdida eso sí está mal pero si pasa el tiempo y volvemos al tiempo y no logro esos 20 puntos pues con 4 me voy a ir bien. ¿Sí? Claro y después dicen por ahí gané 430 operaciones y perdí una y no tengo nada. Y claro alguien le pasó ganamos muchas operaciones y de pronto una sola pum nos tira todo. Claro pero en qué nos habremos equivocado en esa operación que nos tiró todo al piso. ¿Cuál fue el problema entonces? Usted lo dijo se quedó esperando y cuando uno espera ¿qué es lo que pasa cuando uno espera? El tiempo ¿sí? el manejo del tiempo vuelve a estar siempre ahí siempre está ahí el manejo del tiempo porque la pérdida estaba ahora se podía haber ido con 20 puntos en contra y se quedó ¿por qué? porque va a volver tenemos una frase que es tremenda va a volver va a volver y empezamos a buscar motivos macroeconómicos y empezamos a meter a Mario Draghi a Merkel los conflictos bélicos de Siria a la Reserva Federal a encontrar motivos por los cuales el euro va a caer o la libra va a bajar cuando la verdad es que es más fácil tomar 20 puntos de pérdida y bueno me equivoqué ¿qué va a hacer? pero si empiezo a buscar motivos políticos y el petróleo y culpo a los árabes el petróleo va a ir para donde quiera claro una vez mire le voy a contar una anécdota cuando empezamos a dar clases había una serie de alumnos con nosotros y uno estaba operando estaba en sus primeras operaciones y nos gritó la libra no asume que tiene que subir y digo mirá el que tiene que asumir que te equivocaste sos vos porque la libra va para donde quiere a lo mejor baja pero no tiene por qué bajar porque justo no tiene por qué subir porque estás comprado la libra sube si quiere si no mejor que nos vayamos porque el día que asume que tiene que subir a lo mejor pasaron dos meses y estamos perdiendo 250 puntos o más entonces lo mejor es asumir uno que se equivocó y listo operar en corto plazo como si fuera un largo plazo ¿qué quiero decir? bueno operemos en corto plazo siguiendo los parámetros de largo plazo busco 10 puntos nada más pero si me manejo con tendencias de mediano plazo es mejor si manejo tendencias diarias y el dólar canadiense presenta una tendencia bajista ante el dólar mejor ¿sí? porque ¿qué dijimos que hace el precio? se va se mueve más velozmente en favor de la tendencia entonces si el dólar canadiense está para bajar tratemos de buscar operaciones en las cuales el dólar canadiense tiende a bajar siempre si el viento viene de allá va a ser más fácil buscar la meta que está para aquel lado ¿sí? otro ejemplo que siempre da Mario ¿no? si vienen todos de aquel lado gritando fuego 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 y la gente se escapa para allá ¿ustedes para dónde irían? lo están pensando ¿para dónde irían? vienen toda la gente de allá con cara de pánico despeinados y vienen todos gritando fuego 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 ¿ustedes para dónde irían? ¿pero saben qué? generalmente antes de ir para allá miramos a ver estos se están quemando porque son todos tontos a mí eso no me pasa y a mí eso también me pasa entonces va a ser mejor que si todo grita en fuego van para aquel lado y salgamos volando para aquel lado pues nos vamos a quemar si no analizar gráficos bueno un poquito más técnicos gráficos de 4 horas como marco general de la operación ¿sí? si tengo gráficos de 4 horas me está diciendo para dónde va el mercado en las próximas 12 horas una tendencia siempre dura 3 o 4 velas después se empieza a perder fuerza a perder velocidad si la tendencia de gráficos de 4 horas no importa la hora que sea es alcista ¿sí? y tratemos de empezar a ver operaciones al alza gráficos de 30 minutos y entramos con 5 minutos o con 15 ¿sí? y ahí sí tenemos los 10 o 15 puntos que buscamos porque además de los 15 puntos necesitamos que lo haga velozmente ¿sí? muy bien coloqué un stop loss me sacó del mercado me sacó del mercado y el precio después fue para mi lado el broker tiene la culpa ¿te pasa? ¿sí no? la culpa siempre es el broker ¿y será que el broker tiene una persona que está mirándome a mí que tengo 2.000 euros o 5.000 euros que sea este le voy a ganar? entonces si puso el límite en 29 y va ganando 18 puntos pero tocó 28 y no se fue entonces o tiene stop loss de 20 ¿sí? y el stop loss era en 20 justamente y estaba en 19 y seguro que toca 20 después el precio se cae ¿y la culpa de quién es? de broker ¿será de broker? ¿será que broker tiene alguien mirando mi operación? no a lo mejor bueno en algún caso pero normalmente eso no nos pasa ¿saben cuándo nos pasa? cuando nos quedamos muchos puntos ¿sí? porque además de ver a dónde entramos al mercado justamente hay que verlo en función de que si nos toca perder a dónde nos toca perder y por qué y cuántos puntos nos toca perder ¿sí? pero no culpemos al broker y no lo digo para quedar bien pero el broker no está en contra mí no tocó el límite de la operación por un punto y terminé perdiendo ¿les pasa? ¿o les pasó? no toca el límite por un solo punto y el precio se cae ¿no? y va para el otro lado y termino perdiendo muchachos si el tiempo no nos acompaña el tiempo siempre está ahí apremiando nos vamos del mercado porque si estamos más 22 o más 24 y dijimos no voy a ganar 25 puntos porque perdí 25 puntos y los quiero recuperar sepan que el elefante no se lo mata con una piedra se lo mata con muchas piedras el elefante la pérdida que tengo que levantar entonces si gano 15 va a estar muy bien igual si estuve 24 y de pronto se ponen 21 22 23 y cae a 19 nos vamos de mercado porque pasa el tiempo y pasa el tiempo y no nos sobra el tiempo vayamos a buscar los 7 u 8 puntos que nos faltan en otra operación ¿sí? y no saltó el stop loss esto es para entendidos para el que maneja dinero de terceros que también debe haber unas cuantas experiencias vieja excusa para justificar pérdidas enormes es decir que el stop loss no saltó el stop loss no salta una vez en 8 años pero normalmente eso no sucede ¿sí? y diversificamos las operaciones y los pares como verán esto abarca un montón de cosas ¿no? diversifiquemos no nos juguemos al euro no nos juguemos a la libra no nos juguemos al dólar australiano o al dólar de singapur diversificamos ¿sí? si me va bien con el euro me va mal con el franco ni el franco es bueno ni el euro es bueno son dos monedas que van para donde quieren o cuyos precios van para donde quieren entonces diversificamos nuestra operatoria no me juego al franco y si el franco me va bien me va bien si el franco me va mal me va mal no si tengo en el euro en el franco una libra en el oro y en el índice Nikkei 225 pues podré ganar en alguna voy a perder en otra pero en ese equilibrio si la operación está bien colocada y bien estudiada y bien analizada es donde tenemos la posibilidad de ganar y no nos jugamos por ningún instrumento particular bajamos las expectativas nos tranquilizamos bajamos de precios de puntos de lotes porque eso hace el operador sustentable decía bueno si lleva 14 años en el mercado claro si llevamos 14 años en el mercado y los 14 años nos fue bien y no la verdad que no pero si logramos llegar justamente porque no nos fijamos expectativas tan altas si no duplico el capital en 15 días no sirve esto y no el mercado sirve lo que no sirve es generar expectativas de duplicar el capital en 10 días porque como se mide esto con el reloj o con el calendario con el calendario comer como una hormiga y no como un elefante y no hacer líos como un elefante porque ahí está el problema de todo esto no cambie no cambie el nivel de apalancamiento le va bien le va bien 10, 15 veces seguramente Isabel le pasó que hizo además de ganar muchas veces y perder una en esa una que perdió duplicó los lotes porque si gané con un lote y voy a ganar con dos o no si es fácil esto hasta que no es fácil hasta que me toca perder y justo me toca perder cuando aumenté los lotes si el operador que nunca pierde conocen a alguien que nunca pierde yo los conozco a todos los que hasta que son alumnos nuestros o operan con nosotros hasta ese momento todo el mundo ganó y no sé traemos mala suerte porque cada vez que alguien opera y empieza a perder la culpa del broker no ¿saben por qué es? porque se pierden también se gana y se pierde lo que hay que hacer es a lo largo del tiempo ser más flexibles con el tiempo no con la operación pero sí con la operatoria en general no con una sino con toda la operatoria es ser flexibles con el tiempo ganamos y perdemos debe estar muy bien bueno ahí está no mira el desempeño del mercado con el calendario sino con el reloj no es mejor operador quien gana o pierde todos los días sino aquel que logra sostenerse del tiempo manejo de la plataforma vamos que se nos va el tiempo justamente del cual estamos hablando qué será el apalancamiento a mí me dijeron cuando empecé a operar o cuando conocí los conceptos de mercado me dijeron no mirá si tenés 10 mil dólares hay un banco que te pone 90 mil más y con eso entras con 100 mil dólares que bueno alguien me presta 90 mil dólares sí porque hay una línea de créditos señores el apalancamiento es una ficción financiera que me permite con 10 mil euros entrar por 100 mil o por 200 mil o por 500 mil que son 1, 2, 5 o 20 lotes pero nadie nos pone los 100 mil que faltan si ganamos vamos a ganar como si tuviéramos efectivamente 100, 200 o 500 mil dólares o euros y si perdemos lo mismo justamente para eso existe lo que se denomina margen concepto complicado que nos llevaría toda una sesión a analizar para que se entienda en qué consiste el margen utilizado y el margen utilizable y cuando saltan los stop loss perdón cuando hay llamados de margen el llamado margin call como la película famosa de Wall Street la palabra margin call ya no suena mal no suena más marcado no dice el señor no le queda más margen llevó un 100% de margen y lo que usted colocó se consumió su cuenta pero justamente si no existiera el margen tendríamos un problema peor y es que quedaríamos en saldo deudor con el broker pero como el broker no nos puede buscar entonces mejor nos manejamos con el margen stop out nos sacó el margen después hay técnicas que operan con margen con los scalpers y demás pero bueno será otra cuestión programar la plataforma con stop loss con pares con nivel de apalancamiento esto no hay que cambiarlo ¿se acuerda que dijimos? no cambie su exposición no aumente ni baje su exposición al mercado bájela si le va mal porque no puede operar con un lote si lo estaba haciendo si tenía 10.000 euros y ahora le quedan 4.000 porque si no si se está sobre apalancando pero si no se está sobre apalancando no aumente el nivel de exposición eso lo configura una sola vez un lote un lote medio lote medio lote en qué pares y si operamos en los 4 o 5 pares principales va a estar muy bien después si le tomamos la mano al loti polaco contra la libra esterlina mejor pero si nos manejamos con el euro el franco la libra y el yen y el dólar canadiense va a estar muy bien ¿si? coloque siempre stop loss y límite ¿si? que no es para tontos eso y no es mucho trabajo habrá que ver a dónde se coloca y por qué yo diría que antes de entrar al mercado y antes de preguntar por qué entramos al mercado diría a dónde colocamos el stop loss de la operación si ganamos ganamos bárbaro y si perdemos a dónde nos vamos por cantidad de puntos por soportes por resistencia porque quebró un canal por qué nos quedamos o por qué nos vamos ¿si? ¿debo esperar que el precio toque un stop loss o un take profit o un límite? definitivamente no ¿si? porque en el medio que hay la palabrita clave el tiempo ¿si? claro si quiero ganarle 25 puntos al euro probablemente los gane pero mejor si los gano hoy y no dentro de 6 meses porque en esos 6 meses puede pasar cualquier cosa antes de que el euro suba o baje esos 25 puntos que estamos buscando ¿si? conocer los tipos de posiciones que existen bueno esto es una cuestión más técnica ¿si? las dos operaciones de venta por encima o por debajo del nivel actual o dos operaciones de compra por encima o por debajo del nivel actual ¿que sirven? sirven pero cuidado sirve si lo programo de acá a media hora pero si espero comprar euros en unos 0460 al mínimo de 2015 y a lo mejor llega en octubre a ese nivel y hay que ver cómo llega a lo mejor lo pasa de largo entonces ahí no me va a convenir programar la operación de acá a 6 meses ¿si? y el hedge o candado ¿alguien utilizó hedge alguna vez? ¿candado? ¿no? consiste en colocar una operación si era de compra una igual de venta ¿si? igual un lote de compra de euro dólar un lote de venta de euro dólar ¿si? ahora eso lo hacemos ¿cuándo? ¿cuándo vamos ganando o cuando vamos perdiendo? si vamos ganando 25 puntos ¿qué hacemos? ¿colocamos un candado o nos vamos desmarcado? y nos vamos desmarcado tomamos ganancia y nos vamos ¿si? el candado es una estrategia defensiva que se utiliza mucho cuando tenemos una pérdida moderada y no queremos asumir esa pérdida pero hay que manejarlo muy bien y no es sencillo ¿si? ¿cuánto tiempo dejar una orden programada? lo que dijimos no más de media hora una hora en el mejor de los casos ¿debo salir de una operación entera o puedo salir por partes? ahí está la configuración de la plataforma ¿puedo configurarla para entrar o salir del mercado en un one click? ¿si? o hacerlo en partes siempre es mejor tener programado para salir por partes de la operación porque nos permite mayor flexibilidad para operar ¿si? y los intereses asesinos como lo llamamos ¿si? los intereses asesinos provienen de operaciones largas no largas de compra largas de de tiempo ¿si? donde en lugar de cobrar intereses los pagamos y esos intereses que son 0.57 pero 0.57 en un mes ya no son 0.57 son muchos dólares o muchos euros ¿si? varios me dicen que si quiere decir que lo han sufrido o lo están sufriendo de una operación ¿no? muy bien bueno y vamos a terminar con esta con esta cuestión de la plataforma el que opera y el que juega con los intereses ¿eh? que es el operador sofisticado supuestamente que dice no yo gano intereses con el dólar australiano la verdad paga muy bien intereses claro pero paga muy bien intereses pero si estoy menos 100 estoy perdiendo 100 puntos y cobrando intereses la verdad es que no le veo el negocio ¿si? hay que tratar de ganar operaciones no ganar intereses porque eso sobre todo los miércoles a la tarde que se paga triple ¿cuánto vale un punto? ¿cuánto vale un punto en un lote? 10 ¿y en el yen? bueno vale un poquito menos 8 con 10 ¿si? 8 con 40 ahora creo bajó un poquito subió un poquito ¿y cómo cotizan los pares de divisas? ¿saben? ¿qué son los pares cruzados? de los cuales hablamos mucho en las sesiones en vivo que hacemos siempre los pares cruzados ¿si? ¿por qué el euro yen vale tanto? ¿si? vale 127 más o menos ¿si? ¿cómo estará compuesto el euro yen? ¿tiene fundamentales el euro yen? ¿habrá mucha gente que compra euros y vende yen? sin duda que lo hay pero ¿no será que el euro dólar vale 1, 12, 20 y el dólar de yen vale 114, 15 y si multiplicamos esos dos precios nos da el euro yen? ese es el motivo ¿si? los pares cruzados no tienen fundamentales tienen análisis técnico y es un poquito más complicado justamente porque se mueven en función de la velocidad de dos monedas contra el dólar ¿vamos bien? ¿se entendió? muy bien yo conozco todas las plataformas me dicen algunos y conozco al señor de broker y conozco a otro señor que tiene otro broker y conozco al dueño de un broker y sabe operar porque conocer mucho de broker y conocer mucho de plataforma no hace el buen operador si el broker es bueno y lo obtienen bien mejor pero lo que hay que hacer es operar ¿si? el operador ¿qué hace? opera ¿si? conocer de plataformas no es conocer de mercado ¿si? la plataforma es parte de la operatoria y es el medio que tenemos para operar pero no no es conocer de mercado y nos queda opere sin buscar milagros ¿si? ganando poco y cuando toca perder perdiendo poco ¿si? sin poner excusas ni culpa donde no las hay porque no hay culpables hay análisis que salen bien y otros que salen mal ¿si? entrar en el college nuestra firma hicimos un pacto con Dios ¿si? cuando empezamos a operar dijimos mire salió Dios usted no opera en Forex y nosotros no nos dedicamos a hacer milagros y nos salió bastante bien porque Dios no opera y nosotros no hacemos milagros ¿si? es un viejo chiste así que bueno como última conclusión y terminamos analice mucho estudie mucho trabaje mucho opere mucho pero sobre todo sobre todo sea feliz que esa es la clave de todo esto muchas gracias pues no sé si tenéis preguntas que queréis hacerle a Adrián ahora o si no pasamos a al networking vimos muchos temas es verdad tienen ¿cómo es su nombre? perdón Albert en tu opinión ¿cuánto tiempo puede tardar un operador en ser solvente? de media ¿cuánto tiempo puede tardar las buenas condiciones? pero el operador no se forma a ver la cuestión teórica es importante ¿sí? pero nuestro lema y nuestro logo dice abajo capacitación para la acción porque no creemos en la capacitación teórica todo lo que acabamos de ver no está tomado de un manual o tal vez parte de sí de nuestro manual o de un manual de análisis técnico pero la mayoría de los conceptos proviene de cosas que nos pasan ¿sí? cuando perdemos mucho cuando ganamos mucho cuando culpamos al broker cuando el apalancamiento todo eso proviene de cosas que nos pasan entonces siempre hay que tratar de acompañar la teoría con la acción si eso se hace y si la formación teórica es sólida pero la combinamos con una formación técnica y práctica sólida en un año se puede generar una puede ser un operador sustentable ¿eso implica que gane? no implica que puede mantener su cuenta y empezar a buscar nuevos horizontes ¿me puede entender la relación que me ha dicho esa de los euros eso que no ha dicho que había relación entre los pales cruzados los pales cruzados miren vamos a verlo en la plataforma fíjese que el euro dólar cotiza 1.11.52 ¿verdad? y el dólar yen cotiza 114.57 si multiplicamos esos dos precios nos da que 1.11.52 por 114.57 127.76 y ahí está habrá movido un puntito uno de los dos el euro yen está compuesto por el producto que hay entre el euro dólar y el dólar yen pero el 1.14.57 ¿qué es? el 1.11.52 es el euro dólar ¿y el otro? el dólar yen y el par euro yen es el producto de ambos si la moneda sola vale la unión de las dos haría esto ¿no? exacto en algunos casos se divide y en otros casos se multiplica dependiendo de cómo estén compuestos los pares lo que es importante de saber de este concepto es que todas las monedas cotizan exclusivamente en forma digamos en primer lugar ante el dólar ¿sí? ninguna moneda cotiza el euro no cotiza frente al dólar australiano por ejemplo en forma directa más allá de que haya mucha demanda o no de un activo contra otro de una moneda contra otra todas pasan por el dólar por eso cuando los spreads de compra y venta son un poquito más amplios es justamente porque hay dos costos de pasar por el euro dólar y por el dólar australiano frente al dólar no se multiplican los spreads pero siempre suelen ser un poquito más amplios y los movimientos son un poquito más volátiles también por ejemplo si lo que viene pasando en en estos momentos del mercado ¿sí? con un petróleo que va muy a la baja el petróleo al estar a la baja genera bueno desconfianza en los mercados y los mercados ¿qué están haciendo? buscando activos seguros el yen japonés y el euro ¿sí? ambas monedas crecen ante el dólar gráficamente una va a la alza y la otra va a baja pero ambas monedas se están apreciando ¿qué les parece que pasará con el euro yen en esos casos? ¿se moverá para un lado se moverá para el otro o se mantendrá quieto? se mantiene ¿sí? porque ambas ambas cotizaciones no van a la misma velocidad pero tienden a ir a la alza ambas monedas ahora si el euro por algún motivo cae y el yen se mantiene el euro yen cae porque se deprecia el euro ante el dólar y también se deprecia ante el yen ¿sí? ¿se parque no lo miraba pero debe estar en rango ¿no? y en estos últimos días sí hay que verlo en gráficos un poquito más grandes ¿por qué? ¿y dólar yen y venden euro yen? claro en si no es el euro yen no existe por lo que comentas ¿no? no, no, sí existe existe la paridad por supuesto pero bueno son movimientos un poquito más amplios sí, de marques neutras operaciones de estas que es de botón bueno que no que no son direccionales ¿no? es ahí perdón no entendí sí, cuando haces un un hedge bueno compran un par y venden otro sí hacen cosas de estas que hay bueno es otro tipo de de operativa por ejemplo un hedge consistiría si acá compramos un lote y vendemos un lote tenemos dos operaciones ¿sí? en el euro dólar una de compra y una de venta ¿dónde tendríamos que irnos de mercado ahí? ¿qué les parece a ustedes? a ver digamos que por cómo se está posicionando este gráfico acá esto es gráfico vamos a buscar un gráfico de media hora ¿sí? ahí el precio cayó mucho ¿sí? y digamos bueno a lo mejor está para subir un poquito pero por Dios ahí dice ¿sí? a lo mejor puede subir un poquito claro si sube ¿qué va a pasar con la operación de compra? va a empezar a ganar ¿verdad? ajá muy bien ahora estamos menos 20 menos 19 tenemos solamente el spread de pérdida de ambas operaciones pero digamos que el precio empieza a subir ¿a dónde deberíamos tomarle ganancia a esa compra? ¿qué les parece? donde haya algún nivel en el que el precio que haga ¿qué debería hacer el precio? ¿en? muy bien ahí lo dijo José Ricaurte en un nivel de resistencia en un nivel en el cual digamos bueno tomando estos mínimos que se convierten ahora en un nivel de resistencia porque ¿qué pasa? acá el precio va a estar ganando la operación de compra va a estar ganando pero cuidado voy a tener una operación de pérdida también que también va a ir creciendo entonces en ese caso ¿a qué voy a apuntar? a tomarle ganancia cuando llegue a 1.1215 1.1214 buscando ¿qué? que el precio empiece a caer y que me dé por lo menos 5 o 6 puntos a la baja tal que me permita revertir la pérdida que estoy teniendo de la venta que hice y que me dé ganancias ¿eso qué significará? ¿que voy a tener que esperar a que toque 1.1152 de nuevo? definitivamente no voy a estar ganando 60 puntos y voy a estar perdiendo 64 a lo que voy a apuntar es a ganar 60 puntos y a perder 52 por ejemplo entonces estoy tomando una pérdida pero en verdad estoy ganando 8 puntos ese es el hedge esa es la operación de la que estaba hablando es una operación defensiva si vamos ganando ¿para qué vamos a colocar un hedge? si compramos si el precio sube ya está nos vamos al mercado si digamos para cubrir las correcciones digámoslo así vas a una tendencia vas cubriendo las correcciones de esta manera exacto si yo me refería más a lo que se dice el trading algorítmico que es comprar los pares cruzados pero bueno es el mismo el mismo concepto y se lo se mira exacto esta pregunta sería la última ahora sí funciona y es el el broche de oro digamos y pasamos para la otra sala bueno quisiera nuevamente agradecerles a todos por participar Juz que ha preparado el evento de la mejor manera y bueno nuevamente muchas gracias por estar y será hasta la próxima adiós mediante muchas gracias aplausos